Hola, buenas tardes. Le hablo el Pastor Valentino del Ministerio Internacional de Sofar. Tenemos nuestra página de web.thetelitman.com. Aquí hay un sofá que vino de un hermano que se llama Lázaro Fernández. Creo que es de North Carolina o South Carolina, no me acuerdo, pero es una de las carolinas. Él me lo envió para que yo se lo reparara, para que le modificara la boquilla, lo limpiara, ya que no huele, ¿ok? Y está bien pulidito, bien terminado. Es un sofá que mide aproximadamente 39 pulgadas y la manera que se mide es a través de la curva, ¿ok? No de punta a punta. Te lo voy a sonar ahora porque le quedó buenísimo, buenísimo. Así que va para el hermano Lázaro Fernández. Así que va para el hermano Lázaro Fernández de Las Carolinas. No me acuerdo si es North Carolina o South Carolina, pero es una de ellas. Así que le quedó espectacular y se lo van a estar enviando por correo. Ya que estamos aquí en la Florida, para llegarle a Las Carolinas que son dos días de tránsito. Así que si desean enviar sus sofáres, lo que yo cobro es mínimo para todo el trabajo que se le hace, ¿ok? Y toda la información está en nuestra página de web y al final de este video. Así que se pueden comunicar conmigo al 786-314-2571. Que la paz de Jehová Yahweh esté con ustedes, su familia, su congregación. Amén. 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 Amén.